La Universidad Nacional Mayor de San Marcos He estado desde el inicio de mi gestión muy ligado a la universidad, incluso tuve la oportunidad de estar en la apertura del año académico presente. Hemos estado también en una serie de reuniones importantes como la triple hélice, donde se busca un esfuerzo para encontrar el desarrollo, buscar la sinergia entre el empresariado, la academia y precisamente nosotros que representamos al Estado. Hemos estado también en la inauguración de la infraestructura del centro odontológico. Hemos estado en el uniejecutivo, hemos implementado como gobierno esta mesa de trabajo, de articulación entre el Estado y la universidad pública. Porque tenemos que revalorar la universidad pública, tenemos que fortalecer la enseñanza universitaria para lograr tener profesionales del nivel de excelencia que tienen aquí en la Universidad Nacional de San Marcos. Pero lograr que también sea a nivel de todas las universidades que están en las regiones del Perú. Y estamos trabajando intensamente para ello. Y por eso, qué satisfacción estar nuevamente aquí en la Universidad San Marcos para ver que se inicia el servicio tan importante en este centro de atención mental, universitario, comunitario. Como lo ha dicho la propia ministra, es un esfuerzo que estamos haciendo como gobierno. A nivel nacional, ya hemos iniciado las atenciones en 110 centros de salud mental comunitario a lo largo y ancho del país. Pero no es suficiente. Seguimos trabajando y de aquí a fin de año vamos todavía a tener 40 centros adicionales para llegar a 150 a fin de año. El esfuerzo es grande, pero claro, tenemos que seguir trabajando en este binomio de salud y educación. El próximo año, 2020, si sumamos todo el presupuesto que tiene el sector salud, el sector educación, no solamente a través de los ministerios, sino también lo que estiramos a través de los gobiernos regionales, locales, sumamos alrededor de 50 mil millones de soles de presupuestos, dos sectores en el presupuesto nacional de la República. Pero es así porque no puede haber desarrollo, no puede haber progreso, no puede haber bienestar si no tenemos una buena salud y no tenemos una buena educación. Entonces el binomio salud-educación tiene que ir de la mano. Yo sé que hay muchas necesidades que no las vamos a poder atender de inmediato, pero existe la voluntad y el compromiso de ir mejorando gradualmente como lo venimos haciendo. Y estamos aquí. Y precisamente cuando hablamos de salud, tenemos que romper paradigmas. Porque antes solamente salud era considerada la salud física. Sin embargo, un factor importantísimo de la salud, que es la salud emocional, la salud mental, la teníamos relegada como Estado. Entonces estamos aquí demostrando la importancia que tenemos que dar. Porque hay cifras que nos dicen que cerca del 40% de los estudiantes universitarios en general tienen algún padecimiento de trastorno emocional o mental. Y muchos de ellos no saben que lo tienen. Pero claro, estamos en el siglo XXI donde la ansiedad, el estrés, son prácticamente las enfermedades de los tiempos actuales. Y cómo no van a tener este tipo de trastorno cuando uno precisamente es aquí en la universidad donde están sujetos los alumnos a una gran carga de presión precisamente para poder ser competitivos y poder atender todas las necesidades en su formación académica. Entonces no podemos nosotros dejar que el alumno, el docente, el miembro de la comunidad universitaria que tiene algún problema que se vaya a buscar un centro donde atender. El nuevo concepto es que tenemos que llegar nosotros con el servicio a donde ustedes se encuentran. Entonces aquí estamos en la San Marcos y precisamente es la primera universidad pública que tiene el inicio de este servicio de atención de un centro de salud mental. Y esto que iniciamos aquí tenemos que hacerlo extensivo gradualmente a todas las universidades que son responsabilidad del Estado, que son las universidades públicas. Seguramente las universidades privadas harán lo propio, pero obviamente para ello tienen sus propios recursos. Pero claro, estamos comprometidos en mejorar y fortalecer la educación. Tenemos que darle las condiciones adecuadas. Y entonces tenemos el compromiso con la universidad pública y así lo hemos dicho con los rectores cuando nos reunimos hace algunos meses para seguir trabajando juntos en ese objetivo. Así que hay mucho por hacer, pero lo estamos haciendo juntos. Y estamos haciendo pensando en un cambio, un cambio de estructuras, un cambio de la forma de hacer gobierno cercano a la población, escuchando a la gente, aceptando no solamente su voz de aliento, también aceptando las críticas cuando son necesarias para poder cambiar y corregir. Eso tiene que ser la autoridad. Y una forma de escuchar a la población es a través de su voto. Y precisamente estamos muy próximos a unas nuevas elecciones para elegir nuevamente a nuestro Congreso de la República. El 26 de enero ya está el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones. Y aquí, en una universidad que siempre ha estado comprometida con el desarrollo del país, hago llamado y la invocación a la juventud para que se interese por la política, se interese y participe, se involucre. Necesitamos precisamente que esa capacidad de los jóvenes, que esa posibilidad, ese conocimiento, ese dinamismo, esa transparencia, honestidad que caracteriza la honestidad, incluya dentro de la política para que la enaltezca, como debe ser, en consecuencia, aquí, a todos los partidos que tienen ya autorizada, lista, su inscripción para participar en las elecciones del 26 de enero, le decimos, convoquen a jóvenes, convoquen a jóvenes, no solamente por bien de su propio partido, sino en bien del próximo Congreso, en bien de una mejor institucionalidad. Nosotros creemos que en la medida que tengamos una mayor incorporación de jóvenes, de mujeres, dentro de la política, vamos a poder asegurar su mejor comportamiento y desenvolvimiento. Y aquí estamos contentos y satisfechos porque aquí somos tres autoridades que venimos del Ejecutivo, que los tres somos egresados de universidades públicas. ¿De dónde eres, Flor? San Marcos, mira acá. De San Marcos, aquí, acá, Villarreal. Yo soy de la UNI, así que estamos muy bien. Pero comprometidos, obviamente, San Marcos, aquí, San Marquino, ¿no? Pero digo acá, dentro de la diversidad de autoridades, mire, formados en instituciones de gran prestigio público, nacional, y entonces eso tenemos nosotros que resaltar. Y sí, también apoyando a las universidades privadas, que también tienen muy buena calidad, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la universidad pública también sea competitiva y para eso trabajamos. En consecuencia, sigamos trabajando. Esto es una muestra del esfuerzo conjunto que hacemos Estado-Academia. Este es una muestra del esfuerzo que hacemos dos sectores que son prioritarios para el desarrollo del país, salud y educación. Y este es un esfuerzo que hacemos con el apoyo de toda la comunidad universitaria que estoy seguro que siempre piensa en el Perú primero. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Gobierno del Perú, el Perú primero.